Hola, yo soy Marcos Witt, estoy muy emocionado de volver a Quito, en el Coliseo Romiñawi, el 7 de junio, ojalá hagas planes para acompañarnos, junto a Billy Goodman, Funky, haga sus planes, acompáñenos el 7 de junio, adiós. Vive el segundo encuentro de música, amor y vida, con tres grandes de la música de inspiración, en concierto, Lily Goodman, Funky. Marcos Witt, música, amor y vida.